Bueno, continuamos con la gestión de la emergencia por parte del Cabildo Insular. Hemos querido tener dentro del seno de este encuentro del Comité de Dirección a varios científicos representados del IGME, el IGN e INVOLCAN, donde hemos tratado principalmente relaciones, asuntos que tienen que ver con los gases en la zona de costa y de ahí que se han procedido a la instalación de seis sensores distribuidos principalmente por la bombilla y por tonado. Además, estamos trabajando en la instalación de tres estaciones meteorológicas. Tenemos claro la estación, se instalará una en la bombilla, otra cerca del cono y una tercera que se coordinarán durante esta semana en el Comité Científico para la instalación de esa tercera, probablemente sea en la zona de Puerto Nao. También hemos decidido que se celebre un encuentro del Comité Científico el próximo miércoles a lo que le hemos pedido al Director General de Emergencias del Gobierno de Canarias que tiene que convocarlo una propuesta de orden del día. Y también hemos tratado asuntos relacionados con la apertura de carreteras y la situación de las obras que se están llevando a cabo. Sabes que 48 horas después de la finalización del volcán, de la certificación de la finalización del volcán, iniciamos esas pruebas en el cruce de la laguna. Sobre ese cruce de la laguna podemos dar la información que en el plazo de un mes pudiera estar abierto con la totalidad de los servicios y también asfaltado. Creo que es una excelente noticia. En el plazo de dos semanas podríamos estar hablando que estaría abierta la carretera de San Isidro y en el plazo de otras dos semanas podría estar también abierta ese camino de la majada. En estos momentos nuestros caminos están haciendo principalmente obras de instalación de suministros que se perdieron, principalmente agua y luz. Y también ya picando material para compactarlo y poder tener una vía lo más accesible y las mejores condiciones posibles. Además hemos tratado la posibilidad de la apertura de un sendero cercano al cono para que quien quiera poder visitar y los pueda visitar, que esté señalizado, que estén claras las zonas por las que no se puede acercar más por peligro. Y pido también, aprovecho para pedirle a todos los que nos ven, a los periodistas también que se acercan a la zona que respeten la señalización, que hagan uso responsable de la cercanía al cono principalmente y que espero que durante esta semana se empezaron los trabajos el pasado viernes de esa señalización, de esa posibilidad de tener una ruta guiada cercana al cono y espero que también durante esta semana pueda estar finalizada y la anunciaremos. Por lo tanto, mucho trabajo por delante. Tenemos también, hemos ya puesto trabajos que queremos ver ya en la reunión del próximo lunes, esa vez que nos reunimos de manera semanal, de manera periódica y bueno, la verdad que es un ambiente cordial, de colaboración, participativo y en el que esperamos seguir contando con todo el apoyo de la ciudadanía principalmente para intentar cuanto antes ir recuperando la humanidad. Que, sobre todo de lo primero que ha hablado usted ahora en esta declaración, ¿qué le dicen los científicos de los gases? Todavía hay muchas personas que están fuera de casa, de Portonao, de La Bombella, ¿qué le dicen? ¿Le dan mejores noticias? No, a ver, no tenemos conocimiento de por qué sí y por qué no, lo que sí también vamos a trabajar en cuanto antes publicar los niveles de gases diarios en la web del Cabildo Insular de La Palma, donde están todos los datos, volcan.lapalma.es, espero que antes de finalizar la semana ya estemos colgando todos esos datos para que esté de la mejor manera informada la sociedad, el público en general y, bueno, sigo dando muestras de la transparencia que creo que siempre ha arreglado la gestión del Cabildo Insular de La Palma. Y en cuanto a la seguridad, ¿se han publicado fotos, vídeos de imágenes de gente sobre las coladas? No sé cómo se está llevando este control, los pedidos que pueden... Como te decía, desde el pasado viernes se han iniciado obras de instalación de cartelería para establecer qué zonas están prohibidas, se están haciendo trabajos con la empresa pública Esplan, incluso de borrado de huellas, zonas cercanas al volcán, porque estamos siendo... Hay personas que no están siendo responsables y respetuosas con el acercamiento. Es peligroso todavía, estamos viendo cómo continúan emanando importantes cantidades de gases desde el cono y, por tanto, también nuestra responsabilidad para señalizarlo y que cuanto antes podamos anunciar que esa ruta está preparada y que hay unas posibilidades de acercarnos. Tiene que ver principalmente con la zona de Cabeza de Vaca, hasta donde estaba esa pista y allí habrá un pequeño mirador donde se podrá observar desde, oye, bastante cercanía el cono volcánico. ¿Fecha estimada no tiene de persona? No, esperamos que esté antes de que finalice la semana, es la intención, pero, bueno, lo anunciaremos con la fecha concreta.